La corriente clasista campesina Nicomé Javreo convoca para este 31 de octubre a las 9 de la mañana en la sede principal de la Fiscalía a todo el movimiento campesino para defender junto a la Plataforma Unitaria por la Defensa de los Derechos del Pueblo a defender los derechos de los campesinos contra la criminalización y la justicia del camarada Luis Fajardo asesinado precisamente el 31 de octubre.